¿Qué onda el polo sillón? Espero que tengan la sonrisa así gigantesca, híjole, ahora te traigo un video bien difícil, me pensé mucho en hacer este video, lo pensé bastante y es que así como, ¿qué te gusta? ¿ya por mayo más o menos? Pues sí, ya hace rato me llegaron estos trajes de baño de Shein, era por la campaña de verano y todo bien bonito, así de que uuuuh, y bueno, me pido los trajes de baño, los pedí con mis medidas viejas, me llegan, me los mido y ahí dije, no, no puedo parecer así, no puedo hacer esto, de hecho, no dije nada, simplemente como que dejé pasar el tiempo y le iba a mandar mensaje a la chica con la que colaboro desde hace años de Shein, que este es de 2000, ¿qué te gusta? 13, 14, por allá le iba a decir, oye, no, no puedo, no puedo hacer este video, me sentí bien incómoda con los trajes de baño y ponle tú que todavía soy como que M, pero bien a huevo, así de que apenas entro, entonces sí lo pensé mucho y dije, no, no le voy a mandar mensaje, que sí, que no, seguí pensándolo y dije, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a hacerlo aunque esté incómoda, o sea, para no solo mostrar lo bonito de la vida no siempre todo es progreso, antes de la pandemia y eso, pues sí me apliqué mucho con la alimentación con el ejercicio y me sigo ejercitando, nada más que con la alimentación, como que sí me descuidé tantito es como que me empezó a valer y se refleja, entonces para que veas que no siempre, ya te había dicho antes creo en otros videos, no siempre es progreso, a veces estamos como que así, otras veces hacia arriba y también depende en qué parte de la vida estemos, así que suele pasar, esto es parte de mi vida te lo voy a compartir, porque pues a veces nos identificamos, nos acompañamos en el camino y eso también está cool, no solo, ay mira qué bonito, ay mira pura mejora y mejora o sea, no, todo, ¿por qué no? todo, todos son M, los pedí M, pero ya no son como tanto mis medidas así que voy a comenzar con lo más cómodo y eso sí, me voy a animar a ponerle a este video trajes de baño que me daban miedo, porque en serio me dieron miedo cuando me los puse dije no, ¿cómo voy a mostrar? y a veces también me quedo, bueno me quedé con la idea de esta comunidad un poquito menos trabajada a lo mejor, sí he visto que se ha hablado mucho de estos temas, de criticar cuerpos ajenos y eso, y sí hemos mejorado, sí he visto que se ha mejorado mucho pero yo, o sea, no dejo de tener esa idea de que antes cuando estaba así como estoy ahorita o incluso un poquito más pesadita, me llovía mucho y me decían muchas cosas bien feas y sí quedé como que traumadilla, entonces pues es algo también que yo tengo que trabajar pero me quedé con esa idea, así que bueno, vamos con los trajes de baño así en buena onda, todo bien, de veras, está este que me parece el más cómodo y tiene pues mi traumita este de los honguitos yo lo elegí en color rojo, pero también está en negro, en guinda y en verde me parece hay desde la talla S hasta la XL, yo lo pedí M tiene aquí su etiqueta que es así como para que no se haga fea con el agua si se la quieres dejar, está bien y la calidad de los trajes de baño de Shein, pues sí mejoraron bastante eso sí te diré, de pronto hace mucho hacían cosas súper grandes de arriba y pequeñas de abajo o al revés y ahora se parece como más a Cops Shein que a mí me parece que tiene una excelente calidad y tenemos una lista por aquí, cuando andaba bien aplicada así en mejoras y mejoras pues hice muchos videos de trajes de baño, sobre todo con Cops Shein y me encanta esa calidad y por su parte Shein, como que ya se le quiere parecer y está bien otra cosa también que me ha causado un poco de inseguridad es de que ando súper quemada de los brazos apenas lo estoy, estamos emparejando esto pero traigo los brazos súper quemados porque pues al parecer he estado mucho tiempo afuera en comparación de años pasados entonces pasó esto y se nota mucho al momento de modelar los trajes de baño pero bueno, esa es otra cosa estamos aplicando lo que sabemos porque también hay videos para eso y me gusta sentirme como un poquito más parejita y este traje de baño pues está muy cómodo está bien, como que no da tanto problema con eso de que se te salgan partes a lo mejor para retos en toboganes estaría genial que tenemos un video así también y fue súper divertido y sí, me gustó mucho están otros colores ah, y ahorita que lo traigo de arriba para abajo se le quitó la etiqueta esta de protección se las dejé a todos los trajes de baño porque la verdad es que no me quedaré con ninguno posiblemente los done para que los vendan no los vendo yo pero no me los voy a quedar así de que ay, para usarlos no, están bonitos y todo pero no seguimos con este otro traje de baño que me pareció súper chulo vi por ahí que estaba súper trendy este verano que ya vamos más para allá que para acá estaba súper trendy utilizar calzones con estas como tiritas de lado así, de esta forma en la parte de abajo y está muy bien porque tú lo ajustas como quieras entonces no te aprieta la piel y no se ve como que no te quedara o sea, está a medida y eso me pareció genial eso sí, yo siempre he sido muy insegura con utilizar esta clase de calzones porque siento que se me van a zafar y tiene que ver con que cuando nadaba de pronto no sé por cuestiones de la vida me compraron un traje de baño que era de puras tiritas y cuando saltaba el trampolín se me salía todo entonces no los detesto y más porque cuando yo voy a las albercas o a la playa es de andar en movimiento yo no soy de acostarme a broncearme o a ver las nubes no, no, no yo ando caminando ando en los toboganes es raro que esté quieta entonces por eso no me gustan tanto los trajes de baño así pero quise probar algo diferente y por qué no ya cuando me lo puse fue como que ay, ay, ay ahí cambió toda la cosa pero bueno está muy bonito eso sí está igualito que en la página al igual que el de honguitos y esto lo tenemos también en lila me gustó en azul por la mariposita está como de transformación súper bonito delicado y otra cosa más es que sobre el calzón puedes ponerte este taparrabo por si te da un poco de inseguridad a lo mejor dejarte el puro calzón ahí mostrando toda la cadera y así y me pareció también muy cómodo se puede meter al agua porque tiene también su etiqueta esta resistente al agua y muy buena idea combinación está muy bien también siento que sería una súper opción si te estás acostumbrando a esta clase de trajes de baño por ejemplo que yo te digo que a mí me hacen sentir un poco insegura pero si quieres ser parte como de la tendencia pues llevas tu mantita y así como que te la desaborchas tantito te la pones te la quitas y ya dependiendo cómo te sientas es como una introducción a esta clase de trajes de baño lo que me pareció súper este naranjita está súper bonito con un estampado muy groovy feliz hermoso precioso te levanta la parte del gusto muy bien solo que como es push up pues te aprieta poco y te saca la carnita por arriba pero si está muy cómodo el bra sí push up son como tipo conchitas estas que tiene aquí estampado groovy súper chulo el calzón no es ajustable o sea así es y te aguantas me quedó tantito apretadillo a lo mejor ya está cómodo para andar en el tobogán no se te va a salir pero sí me quedó algo apretadito y viene con su faldita por si te da un poco de inseguridad andar con el puro calzón o si quieres andar como que afuera caminando de turista con tu traje de baño también es una muy buena opción o que vas a comer o algo te pones tu faldita para que ibas a estar viendo y mi cara así como de toda insegura de para dónde me muevo que me sea más favorecedor pero al final pues es lo que sucedió también está en color rojo se ve como que el rojo va a estar medio extraño porque el original es el naranja y el rojo es como una edición a lo mejor les dio huevo a tomar la foto o no había presupuesto o yo qué sé pero solo le cambiaron el color como que en photoshop y se ve extraño está en talla S hasta L cómodo bonito y para andar tanto fuera de la piscina como dentro este traje de baño que tenemos desde XS hasta XL el mío es M y siento que me quedó muy cómodo del busto está muy seguro esto de plano no se sale está probado en las albercas que esta clase de seguros no se salen si te quedan bien ok a medida porque si te queda algo flojo pues mira si haces esto y se sale ah ni así ah no ahí está ves cómo se sale entonces tienes que medirte muy bien esta parte y por lo general ahí viene la medida es algo push up está todo muy en orden las tiritas de las amarras bien a gusto se ajustan al cuerpo el calzón también está muy cómodo siento que a mí me quedó tantito apretadillo siempre batallo con la parte de los calzones o sea si yo pido por ejemplo en este caso hubiera pedido L es posible que la parte de arriba me hubiera quedado muy grande y el calzón pues bien y por eso no me arriesgaba tanto y era más cómodo antes pedir M aunque veo que ahora voy a tener que estar pidiendo L mientras no reduzcan un poco más mis medidas y bueno el calzón es así y así sientes que vas a salir de la alberca vas a ir a comer algo o andar de turista está su este tipo como taparrabillo su pañoleta para que te la pongas en la cintura y se ve muy bien también está en color rojo y en azul tipo rey o azul cobalto se le puede decir los dos se ven bonitos aunque editados parece que este es el original y por lo general siempre me fijo en las fotos y el que se ve menos chafa así como de editado ese es el color que pido y puede que yo te diga no ya vamos de salida del calor aquí en Tijuana apenas estaba empezando el calor bien por lo general agosto los primeros de agosto son súper calientes y todo agosto suele ser caliente años pasados sucedió que el calor terminaba casi casi que en navidad entonces ahí sí es como que para mí no ha acabado el verano de hecho ahorita me estoy de que acolorando muchísimo aquí de la emoción y es como y se me esponja el cabello y estoy sudando de por acá de la espalda y es como quisiera grabar en traje de baño pero no si de por sí ya le sufrimos poquito modelándolos o sea ponerme otro sería como ya por favor ya aún así pues te quería mostrar también esta parte por último este traje de baño que ya se lo acabaron me pareció súper cómodo está bien bonito se me figuró como cuando cuando se van de tour de despedida de soltera y eso que la novia se pone como el traje de baño blanco especial bueno así se me figuró este está ya M y está súper cómodo del bra el calzón también no me apretaba tanto pero trae como esto como una tipo faldita que sí batallé mucho para meterla mira de hecho se ve un poquito jalada nah sí está bien son mis ideas y está muy bonita esta faldita con sus mariposas se ve interesante pues te digo que me trae como estas vibras como del traje de baño que usa la novia cuando se van de despedida de soltera a la playa o de viaje o así sí verdad espero no estar recordando algo mal o así y pues sí está bonito cómodo me pareció mucho más cómodo que los demás que son de dos piezas con este no le sufrí tanto aunque a mí el blanco no es como que me encante me llamó más la atención por la faldita con mariposas recuerdo que se miraba muy bien en Shein y sí es como lo recuerdo ya no me aparece porque se lo acabaron pero sí o sea está igualito a como lo recuerdo y por los trajes de baño todo muy bien están bonitos bien hechos nada más es ya cosa mía que de pronto me siento algo incómoda me quise retar con otra clase de trajes de baño y no pedir siempre los de una sola pieza pero por estar en mi rollo pues se me olvidó de que ya no era como de la misma medida y pues sí fue como extraño fue un reto para mí grabar este video me la pensé por mucho tiempo y al final pues ganaron estas ganas de ser más sincera más auténtica con ustedes ahora quiero leerles un oráculo quiero empezar a leerles un mensaje cada que estemos por terminar un video con diferentes oráculos porque me he hecho de algunos en este caso este se llama fluye déjate guiar por tu magia interna de Renata Roa vamos a leerlo vamos a ver qué mensaje tengo para ti hoy esto es para todas por el momento ok con qué energía andamos hoy qué nos van a decir a ver a ver espero que esto le ayude a alguien porque me estaba ayudando yo con algunos mensajes aquí va que tocó para hoy honra tu linaje tu linaje es el mayor regalo que te dieron antes de nacer conocerlo aceptarlo y agradecerlo es fundamental para que puedas desarrollar tu máximo potencial si hoy deseas cambiar algún patrón o creencia que vive en él hazlo desde el amor nutre ese árbol para que la nueva rama que nazca fruto de tu trabajo personal inspire a otros qué bonito honro y agradezco mi linaje encuentro su riqueza y abrazo sus lecciones de amor en cada paso que doy espero te ayude si estás escuchando este mensaje tal vez es por algo y quiero hacer esta dinámica con ustedes cada que terminemos un video sacar alguna carta de un oráculo y espero estos mensajes te ayuden en algo te digo porque yo lo he visto antes en otras partes y me gusta que de pronto si me resuenan y me despiertan algo por ahí así que es lo que quiero conseguir también con estas lecturas pues lecturas de oráculo que estaremos haciendo al final de cada video e independientemente del tema que tratemos espero poder seguir haciéndolo igual por aquí te dejo mis redes para cualquier duda de los trajes de baño de cualquier otra cosa por aquí andamos siempre trato de contestar sobre todo por instagram facebook a veces lo tengo como que abandonado y de pronto si me sirve para comunicarte algún mensaje y llega a quien quiero llegar entonces por eso estoy muy agradecida que también estén al pendiente de esa red recuerda en instagram pues estamos al pendiente de futuros videos puedes opinar que quieres ver primero y pues ya viste este video fue de trajes de baño que me daban miedo al final lo superamos no me quedaré con ningún traje de baño porque siento que ya tengo bastantes y por lo mismo también he estado como haciendo videos de chilen un poquito más distantes antes teníamos hasta dos por mes y no no era sostenible no estaba bien de pronto si vamos a volver a tener pero a lo mejor por temporadas uno cada mes cada dos meses y cada vez así dejando más espacio entre cada video porque tampoco es sano estar compre y compre y compre cada que salga nueva prenda cada temporada cada colección y parece que ellos van como que mucho más rápido por eso ya trato de pedir un poquito más consciente durable y es lo que promuevo en esta clase de videos porque si ya vas a pedir trata de pedir algo que dure más que puedas donar después y si ya hay cosas que pueden sorprender yo tengo ropa de hace muchos años de Shein desde 2013 14 obviamente son como tipo blazers blusas no las utilizo tanto pero han sobrevivido aunque parezca que no por ahí las tengo y de pronto se me sacan de alguna pulga pero bueno eso es todo espero estés bien te mando besos búscalas en si quieres con el estilo y hazme ayudarte que para mí es un placer abrazote y hazme Gracias por ver el video.